Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, mil rosas para mí Escapando una noche de un botezo de sol, me pediste que te diera un beso Con los baratos que salen mi amor, que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós, un placer coincidir en esta vida A ello te vi en una mano el corazón y en la otra hizo, que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, mil rosas Para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o ya así Y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta y quizás Y el saludo es para publicidades, el chino en el Bronx, New York Y esta es una más De diseño, DJ, Goofy y su gran amor Hasta suena, hasta Shalfa Guerrero En un día de estos sé que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado Es el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo y silencio Dijo que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o ya así Y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta y quizás Y el saludo se va a estar guapa para diseños Rigo González Vale ya, Cali